Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El fenómeno meteorológico Norman dejó a varios con daños a su paso. Por México, por supuesto. La mayoría de ellos fueron materiales, afortunadamente. Sin embargo, también pudieron ser mortales. Vean. Esto es parte de los daños que dejó Norman a su paso cerca de las costas mexicanas. Son imágenes tomadas en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, hace unos días. A pesar de las advertencias, un barco camaronero llamado Don Rodo Sexto decidió trabajar unas horas más. Sin embargo, ya no pudo regresar a Puerto Seguro. El motor falló y las inmensas olas evitaron que fuera remolcado por otra embarcación. La tripulación de ocho personas veía cómo el barco se volteaba en segundos y comenzaron a hundirse. Al lugar acudieron elementos de protección civil. La policía municipal y el escuadrón acuático y con una cuerda los tripulantes se lanzaron al mar para salvarse. Poco a poco saltaron cada uno de los pescadores que al cruzar el mar eran sacudidos y golpeados contra las rocas. Pero uno de ellos no pudo salir y las olas lo llevaban mar adentro. Fue cuando un salvavidas se arrojó para rescatarlo. Al final, uno de los tripulantes sufrió fractura en una de sus piernas, pero los ocho ya se encuentran a salvo. Cadena 3 Noticias. Uf, y este lunes La Paz, Baja California Sur amaneció con muchas de las principales calles prácticamente destrozadas debido al paso de las lluvias que dejó Miriam, tanto Miriam como Norman. Desde temprana hora, maquinaria pesada comenzó a quitar piedras, palos, toneladas de lodo y basura en general. Y bueno, pues esta basura que se produjo por el cauce de las lluvias pluviales. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!